Un suplex, un sillazo, patada voladora, lazo al cuello. Eh, no hablamos de lucha libre, aunque casi. Opiniones, intereses y argumentos serán presentados al que dejen hablar. Bienvenidos al debate... ¡Mañanero! Entonces te vas a poderte llevar 5 mil pesos en bonos de garrillo. 5 mil en el día de hoy. No eran mil, nada más. Eran mil, pero hoy es un día especial. Claro. Entonces, las mismas cuatro llamadas, lo único que da 5 mil. Te vas a poder llevar boletas para el jet set. Te vas a poder llevar también bonos de compra, bonos de cena, enjalao. Te vas a poder llevar también boletas para ir al circo Cusa. Así que vamos con el debate. Eso es durante el programa. Para que vean cómo los amamos. Bien. Este... ¿Tú no trajiste nada para nosotros? Pero sí. Amor. Qué lindo. Los bonos de abril lo van a dar hoy. ¿Qué programa es esto? Amor. ¿Qué programa es esto? Amor. La vida es así. El fin de semana fue de Farruko. Sí, es verdad. Indudable. Es verdad. Ya lo sabe. Quien no se dio cuenta que vaya y se opere la mitad del cerebro que le sirve para conectar con la realidad. Claro. Vamos a ver primero lo que hace Farruko en su espectáculo y que ha generado una polémica. Primero veamos el video. Adelante, por favor. José Antonio. Gracias. Para predicar a la palabra de Dios y dar testimonio de su arrepentimiento y de su encuentro cercano con Dios. Que no es nuevo. Él tiene tiempo ya dando señales de que está... Hasta lo había anunciado. Sí, sí. Él lo había anunciado. Ahora, vamos al post que ha generado polémica, ¿no? Y el apoyo de muchos artistas. Un joven, un joven dice, todo está bien, pero pagamos por ver a Farru, no a Carlos, parece que es un predicador. No, no que esté predicando como un pastor, como debe ser. Y él obviamente dice, pues lo lamento decirle, hermano, que Farru se retiró y el que está envíame tu dinero y así sucesivamente. Carlos, envíame tu dinero. Carlos, que es el verdadero nombre de él. Exacto. Envíame y te hacemos tu devolución de dinero con bendiciones de amor. ¿Aceptas Paypal, cripto o seller? Y si aceptas a cripto, se te devuelve con bendiciones. Amén. Amor y yo te bendigo. Bien. Ok. Y obviamente ha desatado el que un grupo de artistas manifiesten su apoyo a Farru. Sí, sí. Qué bueno, Farru, como que Farru hubiese salido del clóset. Solidaridad con Farru. Estoy contigo. Cuando debería ser algo normal, ¿no? Pero parecería en este tiempo, es como que eso no es muy bueno. Es fabuloso y fantástico. Ahora vení tú ahora con eso. Bien. La pregunta de Rigol es, porque algunos han dicho, el pasado es que si yo pago por ver a Farru, oía a Pepa, oía a fulano, oía a este, y este hombre me viene a predicar, no es el sitio para eso. Para eso voy para una iglesia. No vengo a verte a ti. Bien. La pregunta es, el que Farru predique en su espectáculo, ¿es imprudente o es necesario? Yo creo que es valiente primero. Es valiente primero. Porque Farru lo hace en el mejor momento de su carrera. Él viene de una pandemia, con varios temas pegados, pero pegó Pepa. Sí. Y después de Pepa. Y la acaba ahí mismo. No, él puso la música, no la canta, él no la canta. No, no, la acaba. Ah, sí. Él dice que estás arrepentido, pero está orgulloso. Que no está orgulloso. Pero ya lo conozco. Es que los que van a verlo a él, quieren oír a Pepa. Entonces, después de tú tener esa pegada, armar tu gira, que estás soldado en todos los lados, tú arrepentirte y hacerlo público, es de valiente. O sea, yo le tengo mucho más respeto a Farru ahora que se lo tenía antes. Porque ahora, el que va a verlo sabe que no va a ser el mismo show de Farruca hablando de Pitola, hablando de Vaina, de Pepa, de Vaina y vamos a esto. ¿Y qué es el canto? No, él tiene muchas canciones bonitas. Es un reportario grande. Y las populares, tan editadas. Exacto. O sea, hay muchos cortes que él no lo saca de la letra original. Hay una que es cristiana de Pepa que la hicieron aquí. ¿Cómo que dice? No me acuerdo, pero sí está. Vamos para la iglesia. Vamos para la iglesia. Se debe mandar. Atención. Atención a los hermanos. Que le edite, que le edite. Pero yo es lo que creo que es bien valiente de él. Bien. Ok. Dama, para usted, el hecho de que él en sus espectáculos predique, ¿eso es imprudente de parte de él porque no es el sitio o es necesario? Lo que pasa es que no es tanto como una imprudencia. No era el momento. ¿Por qué? Me explico. Es cierto, las personas pagaron para ver a Farruco, no a Carlos, como él dice. Ahora, me equivoco. O sea, la gente sabía cuando compró el concierto. No, no lo sabía. No, la gente no lo sabía. Ya a partir de ahora, del nuevo Farruco, ahora Carlos, vamos a ponerle. A partir de ahora, cuando él anuncia el concierto, ya las personas saben que es lo que va a predicar y a cantar cosas de Dios. Y la gente compra la boleta al concierto. Correcto. Entonces, si yo compré un boleto para escuchar a Pepa y gozarme a Pepa, lamentablemente él tiene que darle Pepa hasta que ya cumpla con esos compromisos. O pagar, se paga una multa, ¿verdad? Se paga algo si tú no cumples los compromisos que ya tenías de conciertos. Entonces, lamentablemente, las personas fueron a escuchar Pepa, no fueron a escuchar Prédica. Yo lo veo muy bien que se predique, pero no era el lugar porque la gente no fue a ver eso. El que pagó su boleta, porque tampoco no era gratis. Si hubiese sido un concierto gratis, entonces yo te digo, bueno, es gratis, mi hermano. Usted está ahí, no se quiere ir, no quiere escuchar Prédica, váyase. Sin embargo, si ya yo pagué, así sean cinco pesos que pagué, yo pagué para escuchar la música de Farruko, no de Carlos. Entonces, yo creo que lamentablemente no era el momento. Me alegra muchísimo. Yo también lo apoyo, Farruko. Te apoyo de que, ok, aceptaste a Cristo y todo eso. O sea, está súper bien, pero ya tiene que cumplir los compromisos del mundo, los mundanos. Y entonces ya, a partir de ahí, sí, darnos material cristiano. Bien, adelante, Dama. Yo creo que el mejor lugar para predicar es donde están los pecadores. Lo que yo no veo correcto es lo que dice Ivón. Él debió anunciar que en esos conciertos él iba a predicar y que no iba a cantar las canciones que él entiende que no se siente orgulloso o que no ha sido un ejemplo para la sociedad. Como dice Bolívar, ha sido extremadamente valiente de su parte porque todos sabemos que hay muchos artistas y figuras que toman a Dios como pretexto y no teniendo un arrepentimiento genuino y no siendo realmente cristianos cuando están en baja en su carrera, cuando han perdido la trascendencia o han dejado de sonar, como se dice popularmente, acuden a este tipo de recursos. Sin embargo, no es el caso de Farruko porque se encuentra en uno de sus mejores momentos. Yo lo que sí deseo es que se mantenga, que esta posición se mantenga y le deseo muchísima suerte porque al final del camino todos sabemos que se está viviendo en un mundo y en épocas donde hace muchísima falta encontrar con que llenar esos espacios vacíos y Dios es la mejor forma para eso. Amén, claro. Adelante. Yo creo que lo de la predica no fue preparado. O sea, yo no creo que él dijo voy a subir a predicar a este concierto porque él viene de una gira de conciertos. O sea, entonces yo lo único que pienso es que todo el que ha estado en la presencia, que ha sentido el espíritu, como le dicen, que ha estado en unción, en una iglesia o en algún momento o en una reconciliación con Dios, sabe que eso no se controla. Eso no se controla, eso no se planifica, eso pasa. Entonces yo creo que precisamente por lo que vi, eso fue lo que pasó en ese concierto. Él se sintió en la presencia, no sé, sintió el espíritu, estaba en unción y decidió que ese era el momento de predicar. Pero también empiezo por la pregunta, es en el show de Farruko, es el show de Farruko. Yo creo que cuando nosotros vamos a los shows, nosotros, primero nosotros nos sugestionamos al artista. El artista nos da lo que a él le da la gana y nosotros no lo chupamos. Lo que pasa es que en el 99% de los casos es algo predecible. En este caso no lo fue y la gente, bueno, pues también tiene su derecho a quejarse. Pero él ha tenido la posición correcta, ya la gente sabe a lo que va, qué bonito que él llegó a los pies de Cristo, no va a estar en un mejor lugar. Sí, Mari, pero perdón, recuerda que esa gira soldado fue de gente que compró por Pepa. Sí, totalmente. Por eso digo que después de haber pasado lo que pasó, él tuvo la actitud correcta. El que quiera su dinero de vuelta se lo vamos a dar, pero esta es la persona que yo soy. Por ejemplo, en el caso de Ivonne, Ivonne decía, hay que terminar los compromisos mundanos del mundo, de la carne. Pero yo no puedo estar de acuerdo ahí porque a Dios tú no le dices, espérame. Cuando pasan ese tipo de cosas, cuando tú tienes una transformación de ese tipo como la que él acaba de mencionar, tú no le dices a Dios, dame dos meses que tengo que ir para Los Ángeles a hacer un concierto. Pero si ya tú te hiciste el compromiso. Ha pasado, ha pasado. Pero si él está dispuesto a aceptar las consecuencias. ¿Qué? Es un ambiguo. No, pero lo que pasa es que Ivonne tiene un punto. Es cierto. Pero él está dispuesto a aceptar las consecuencias. No logrará te influenciar. El que quiera su dinero se lo devolvemos, pero esta es la persona que yo soy ahora mismo. Y yo creo que es la forma. No, 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 me influenció a mí. Porque dice que lo del César es lo de César. Claro. Entonces tú tienes que cumplirle a César que ya tú te comprometiste con el que quería beber pepe. O pagar. César es que se está comiendo tu alma. Pero oye, amor, o pagar, porque por eso tú puedes pagar. Entonces me imagino la multa, lo que se paga, por no cumplir el compromiso. Es decir, no, ya, Cristo no me lo permite. Eso fue lo que él hizo. Por eso. Lo hizo bien. Mira, es que así como la Biblia habla de al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Y también la Biblia habla de que tú buscas a Cristo o te entregas a Él totalmente. La Biblia no dice deja algo. La Biblia te dice deja todo. En ningún párrafo de la Biblia dice deja un 10% de lo que tú tienes y sigue. Entonces tú tienes que estar consciente. Exacto. El gran riesgo del negocio que significa, porque la vida cristiana es otro negocio, otra empresa, otra música, pero es otro blanco de público. Redimido llena de conciertos más que más lujos. Sí, claro que sí. Que por cierto, tengo los rumores de que Redimido estará en el país en los próximos meses. ¿Qué? Entonces pasa eso, es simplemente identificar. Cuando Aitor el Fader se convierte, él sabía el dinero que iba a perder. Y el que ve a Aitor el Fader ahora, después de vivir en lujos, después de una vida ostentosa y lo ve, es que él sabía ese sacrificio que venía. Tú no puedes hacer las dos cosas, ni Dios es a medio tiempo, pero el negocio tampoco es a medio tiempo. Yo creo que él debió antes de, porque mira, ya él había hecho preámbulos de lo que venía, ya él había dado señales. Yo entiendo que una de las partes de los grandes sacrificios de tu cambio es decir, hay un dinero que ya yo no me voy a ganar. Porque ya él mismo no, el que ve el concierto sabe que ya él mismo no aguanta su propio show. O sea, ¿qué él va a tener que hacer? Canciones que la gente no quiere escuchar. ¿Cuántas canciones él tiene que editar? Por lo menos ese tipo de gente. Pero que ya la gente pagó, eso el negocio no coge romanticismo. Y por otra parte también, rogarle a Dios que él se quede ahí. Porque mira, el equipo de trabajo va a guardar una cantina. No dejes que Satanás te pellique. No, no, este sí. No te dejes usar. Porque yo te voy a decir algo. Te meten la lengua, Satanás. Mira, yo no recuerdo el último caso de un artista que en su prime se haya convertido. ¿Eso es lo que dije? ¿Cuál Luis? Yo no, ¿quién? En el piso estaba Juan Luis Guerra. No, no, no. ¿Cuándo estaba Juan Luis en el piso? No, no, no. Bueno, ¿cómo en el piso? Ok. Bueno, en el piso. Espérate, espérate, porque eso no es a la loca. Busquen la producción cristiana que él tiró. ¿Cuál había sido el último tema que Juan Luis había pegado? No. Antes de la sabiduría. En su alta, en su alta, en su alta, él se retiró a meditar, espérame, en su alta. Pero dime, ¿cuál alta? Se retiró a meditar y después de ahí salió convertido a la palabra de Dios. Exacto. Fue diferente. Pero yo te repito. Mira, yo te recomiendo que te le esconda, Eurica. Bueno, es sencillo, de la producción de Perico Rispiado que él hizo, ¿cuál más? No, no, te voy a dar por la boca. Pero usted le dura, Agüero. ¡Ey, Agüero, Agüero! ¡Dime! ¡Nagüero! ¡Escucha! ¡Nagüero! ¡Pero dime! Juan Luis Guerra siempre ha estado pegado. ¡Permiso! Juan Luis Guerra siempre ha estado bien. ¡Siempre ha estado bien! ¡Rayo! ¿Pero qué le está pegado? ¡Rayo contigo! Pero mencióneme en una canción. ¡Es el rayo que te tiremos! ¡Pero yo le estoy esperando! ¡Asá, balasá! Sigue, sigue tú, sigue tú, sigue el otro. De Juan Luis Guerra no hablo. Es que ustedes tienen el nombre. ¡Es, huágate tu boca! Yo le dije a ustedes, mencióneme en una canción, antes de la producción de las Apipas, que la haya pegado. O sea, que tenemos que compartir cabina con asqueroso. ¡Que no! Es que ustedes son ciegos del fanatismo. ¡Con marditos C! Oye, no se puede ser ciego del fanatismo. Yo te digo a ti. Yo te lo estoy buscando. ¡Démosle todo a la espalda! ¡A lo impío! ¡Búscalo! ¡Démosle la espalda! ¡Al pescador! ¡Al te impío! Déjame darle por su boca, espérate. Sí, dale, dale. Venga, venga, venga. Del año, del año, del año. Venga, venga, venga. Este ratrero. ¡Dale! Antes de la colección cristiana, tenía la llave de mi corazón. ¡Ay! Tú eres la llave. Dale por su boca. ¿Qué fue? Ah, pero está aquí en la disco de la ruta. Sigue, sigue, sigue. Y después de la llave de su corazón, tuvo el disco Azón de Guerra. ¿Dónde estaba la siguiente canción? Bachate en Fukuoka. ¡Ay! La guagua, la guagua está en reversa y apaga y vámonos que no es lo mismo. Ok, tú verás. Pero, ¿cómo tú hablas de Juan Luis, Atrero? Es la verdad. Dime una frase de Bachate en Fukuoka. Una sola frase, dime. Una bachate en Fukuoka. La bachate en Fukuoka. Y está bien, mencioname a alguien que se sepa que la guagua está en Fukuoka. Que la guagua está en reversa. ¿Tú te sabes la guagua está en reversa? Lógico. Mentira suyo. Me hicieron una frase. Tira la palanca y endereza. Ese es el coro. La guagua está en reversa. Oye, la guagua está en reversa. Dime otra cosa. La guagua está en reversa. ¿Nagüero? ¿Tú me estás mencionando los coros? No se registre ese gol. Vamos, se cae. No se lleven de la bulla. No se lleven de la bulla. Nadie se sabe una canción de esa. Cállate, mío. Fíjate con nosotros al mañanero. En el 809-333-1057. Desde el interior sin cargos. 1-809-200-1057. Y nuestra línea internacional. 1-833-867-1057. ¿Qué opinas de la conversión de Farruko? Buen día. Hello. Hello, buenos días. Buenos días. Dale, brother. No, eso de Farruko... Eso está bien. Ahora bien. Con lo que dice el agüero. ¿Qué comprender? Hello, buen día. Buen día, mañanero. Dale, dale. Hey, pero el agüero trajo al chispero por dentro hoy. Sí, sí. No, pero un día malo lo tiene cualquiera. Hello. Un eslón. 5,000 yo le doy al que llame y me canta una canción de esa. Una, güero. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué hay, maña, maña? Mañanero. Dale. En San Valentín, mi hermano. El chispero, mi hermano. Dale, fiero. Es que eso yo lo veo bien. Por eso es como si yo le pagara a Edwin Invencible para que se tire de cabeza en el público quien lo que se ponga es a la tratadito en la puerta. Hello, buen día. Julio, Julio. Dale. Es sencillo. Julio Gortio, antes de tirarse, terminó los compromisos. Y el ciervo, que está convertido en cepila, tuvo que hacer un concierto de música de la calle para terminar los compromisos y volver al cristianismo. Los compromisos son compromisos. Hello, eh... Almighty, hello. No está loco. Hello. Buen día. Sí. En Agüero, debe de saber que Juan Luis Guerra se retiró justo después del lanzamiento y en la gira del concierto de Bachata Rosa. Ay, 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 ay. Que se estuvo por ahí. Justamente, luego de Bachata Rosa, se retira y dura cuatro años fuera de los escenarios. Ese es su mejor momento. Pero se retiró. ¿A qué se retiró? A meditar. A meditar. Porque él decía, él decía que estaba ajustado. Ese es otro, ese es otro, ese es otro. Espérate. Pero hoy tú debías salir. ¿A quién le dijo a ustedes? Él le dijo a ustedes. Él le dijo a ustedes. Déjamelo, procéjamelo. Yo estoy de acuerdo con el Agüero, en parte. Y quiero decirle que cuando usted, una persona, un ente como Farruko, una persona tan importante del medio artístico hoy en día, hoy en día, perdón, toma esa decisión, realmente creará controversia en este caso. Creará controversia. O sea, una persona en su top, en su top ahora mismo, que decida tomar los caminos del Señor, necesariamente va a crear controversia, porque está contrario a lo que el mundo hoy en día está viviendo. ¿Tú sabes qué me preocupa? Que sabemos que Farruko tiene años invirtiendo aquí y apoyando mucho a los talentos jóvenes. Y evidentemente, si él no quiere hacer música secular o música de la calle, obviamente yo supongo que él va a retirar su apoyo de esos jóvenes que va a ayudar aquí. Y que Adoni está en terapia, Adoni. Ay, no. No están llamando a Adoni, no te preocupes. No, no, Adoni, Adoni. La vida sigue. Por cierto, hay que recordarle. ¿Qué dice el hombre? Adoni ya me dice, el hombre, ¿qué dice? He hecho algún coñito. Ahora se lo ha gritado. Se ha repitido, se ha repitido. ¿Qué va a decir? El dato. ¿Estás bien? Pero es una... Déjame hablar, pero tú buscaste tres canciones, yo no te dije nada. No, producción. Exacto. Bachata Rosa fue en el 90 y La Sabiba fue en el 2004. ¿Tú sabes el marco de tiempo que hay? 14 años entre una producción y otra. ¿Ya? Tú me prometiste una guaracha. Para yo a mí me empiezo. No, que él se retiró de la gira en su prime, en su cuantum. Hermano, bachate en Fukuoka. El hombre se... ¿Tú te la sabes, bachate en Fukuoka? Que sí, hermano. Ya la contamos. Bueno, hermano, bueno. Sí, el corito. ¿Qué más tú le sabes? Hello. Dale. Buenos días. Alcalde. Próximo alcalde de Santo Domingo Oeste. Démele 15 días al Nagüero, que está medio... ¿Verdad que sí? Sí, 15 días. 15 días para el Nagüero. Hello. Las vacaciones del Nagüero. Buen día. Buen día, mañanero. Dale. Nagüero, retira eso, por favor. Nagüero, ¿cómo que Juan Luis? Se retire él también. Óyeme, Nagüero tiene una persecución, Bolívar. Ayer lo vimos a Roberto, hablando de Juan Luis también, que Nagüero te está pagando la competencia. Compraron también a ti. Sí, compraron, ¿eh? Además, yo adoro al maestro, pero hay que... Usted no puede ser ciego. Una propuesta. Va a bailar contigo. Propongo que se le dé a Nagüero como compañero nuestro que 15 días fuera del programa con disfrute de insultos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!